Buenas tardes, Blerot Actonics. Y para lo cual hay que tener no solo buena suerte como esta abejita que agarramos aquí va a despegar, sino también esta capacidad de observación y yo digo cuando el Señor me permite encontrar, me permite ese encuentro cuando salgo a tirar o a probar un equipo o a lo que sea. Entonces, vamos a empezar con este encuentro con una mantis, mantis del noroeste. Ya se subió, se va aquí en el árbol. Es una mantis, tenía años de no verla. Bueno, está difícil que la podamos ver con claridad, pero luego voy a tomar la imagen más de cerca y la voy a pasar en cámara lenta para que la puedan disfrutar. Esta era una mantis relativamente grande, su nombre es científico, está como una mantis limbata, lo que le mida unos 8, algo así entre 6 y 8 centímetros. Y bueno, ahí la vamos a poder ver con más claridad. Una gran clasificación de los insectos son los neópteros y son todos aquellos que aunque tienen alas, las pliegan debajo, ¿no? Con los chapulines, por ejemplo, las cucarachas y dentro del género mantodea están las mantis. La verdad es un insecto muy fiero, depredador de otros insectos y algunas mantis, como la mantis religiosa, también llegan a atacar reptiles y aves, por ejemplo. Entonces, si no sé, es un depredador fuerte, no es venenoso, pues dentro de sus nombres está el de tigre de la hierba, caballo del diablo, oración de Dios. Son diurnas y, bueno, pues se dedican a mantener, digamos, la sobrepoblación de insectos en control. Ahí ya se nos estaba yendo para abajo. Espero que le alcancen a ver, ¿no? Y bueno, pues este es el primero de los insectos que simulan hojas o ramas, etc. De hecho, es su camuflaje. Ahora vamos a conocer a las chinches verdes. Esta en particular, la clorocoris ruflopictus. También son conocidas como, o parte de la familia de las chinches hediondas. Se llaman así porque cuando se sienten amenazadas generan un olor desagradable. A veces huele como a cilantro muy fuerte, pero también hay unas que exudan un contenido que contiene cianuro. Y por esto está esta característica. Bueno, aquí vamos a ver algunos de mis encuentros con los insectos palo. Este en particular es el género para vacillos. Y tiene, digamos en general, los insectos palo son del orden Fasmodea. Y dentro de esos está estos, que es la familia Fasmidae. Y la característica fundamental de estos insectos palos es que tienen las antenas muy, muy cortitas. Ahorita vamos a ver. Es sumamente difícil si no lo capto primero en el pantalón. Primero pensé que era una ramita. Y si no se mueven es verdaderamente complicado saber qué son. Aquí podemos observar cómo la cabeza tiene unas antenas muy, muy chiquitas. Y bueno, este es muy pequeñito. Vamos a verlo caminar ahí entre el pasto, entre las gotas de lluvia o de rocío. Y es una experiencia preciosa. Miniatura. Pero muy bonito observarlos. Imagínense lo que pesan. Sí pueden caminar sobre la punta del pasto. A continuación vamos a ver otra especie de insecto palo, bastante más robusto. Y bueno, más grande. Vamos a ver también la diferencia entre las hembras y los machos. Imagínense que no se moviera. Bueno, es más, aunque se mueva, si no lo captamos de origen, no lo vamos a ver. Pues aquí tenemos ahora al insecto palo norteño. Este es bastante más robusto en comparación con el anterior. Y muy grande. Son también de neópteros. Es decir, tienen alas, pero las tienen plegadas. Y bueno, pues se conocen como insectos palo, insectos hoja, papalote, por ejemplo, en Chile, en Argentina. Sacatón, campamocha también se les dice en México. Hay muchísimas especies. Son del género, como ya decíamos, phasmodea, que quiere decir como aparición o espíritu. Y ya nos podemos imaginar por qué este nombre, ¿no? Podemos también recordar lo que significa insecto en latín. Viene de insectum o cortado en medio. ¿Pero si ya lo quieres bajar? Sí. Ya tiene que completar las esas, pero no lo voy a bajar. No, bájale, ponle un palito y bájale. No voy a ser lastima. Y de repente sentí las patitas. Este tiene las patas verdes. Bueno, se ve que estamos en la mera temporada. Este también es insecto palo norteño, pero posiblemente sean los machos, ¿no? Y vean la combinación de color café con verde en las patitas. Bastante más pequeñitos. Vamos a ver ahora esta mantis. Es la yersinia mexicana. Bastante más pequeñita. Y en este contexto súper difícil de haberla podido observar. Nuevamente, si no se mueve, es prácticamente imposible. Yo le agradezco al señor que a veces me ayuda a fijarme en estas cosas. Durante muchísimo tiempo salía yo a tirar con arco y la verdad no iba yo a eso. Y no tenía la capacidad de observar. Pero vean esto, ¿no? Ahí las patitas, ahí se me pierde un poco en la cámara. De hecho, comento originalmente que ya se perdió a Dios, pero ahí la podemos ver, ¿no? Esta tipo de mantis yersinia mexicana. Es un insecto, el que está ahí larguito, la cola está ahí todo en negro y luego sus alas las tiene pegadas. Cuatro alas, vuela muy chistoso. Ojalá y desplegara. Pues este realmente no lo he podido identificar. No sé qué sea. Tiene un vuelo muy extraño. No sé si sea de la familia de las divélulas porque tiene el cuerpo muy larguito. Pero, pues no lo sé. Y por último, les voy a presentar lo que se conocen como polilla de pasto. Un gusano tejedor rayado de césped o polilla rayada de césped. Están normalmente en América del Norte. Miran unos dos centímetros. Pero bueno, pues este se vino a parar en la ventana de donde normalmente estoy trabajando. Donde edito los videos y pues me llamó la atención y lo fui a ver, ¿no? Ahí lo que tiene separadito y paradito es la cola. Lo que está pegado a la madera es la cabecita. Bueno, pues es una experiencia que les quería compartir. Aviento. Hasta luego. Blero Acto NYX. Blero Acto NYX.